Nos reunimos con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el Desastre para hacer un análisis de la afectación por esta avalancha y la verdad pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es empezar a abastecer de agua todos los barrios y las veredas de acá del municipio entendiendo que la bocatoma tuvo una afectación casi de su 100% de igual manera ya enviamos el acta al gobierno departamental para que ellos hagan su evaluación y nos avisen en qué nos van a ayudar nos toca restablecer la bocatoma en su totalidad, el puente que comunica la vereda, los medios estamos pendientes de habilitar el acueducto o la bocatoma del tamarindo que abastece a las veredas, los medios y el pedregal estamos trabajando de la mano con el ejército, la policía, el cuerpo de voluntarios de bomberos de Rivera la defensa civil de Neiva y la administración municipal por supuesto en compañía de las empresas públicas y del hospital Divino Niño no, está muy bueno lo que está haciendo el municipio porque la verdad está el pueblo bastante deslado sin agua están en este momento pues como pueden apreciar los niños recogiendo no, todo está bueno porque la verdad no van a necesitar es una gran ayuda pero ojalá que estén así dependientes durante todo este tiempo